Actualidad Central. Discusión abierta. Bienvenidos a esta discusión abierta que ya comienza una presentación de CNN Chile y Universidad Central con su proceso de admisión 2014. Estamos en la cuenta regresiva, lo que es la segunda vuelta, una decisión país para ver quién dirige el destino de la nación en los próximos cuatro años. Ayer hubo debate, el debate de Darchi, se vieron posiciones, se aclararon algunas, otras no tanto. Parte de eso comenzamos a analizarlo con un panel de lujo, de lujo y sensual. ¿Cómo estuve? Claro. Saludamos a Pamela Figueroa, que es directora de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Central. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, Pablo. Senadora Lili Pérez, vocera del Comando de Evelyn Matei. ¿Cómo estás? Muy bien, pues. Y Javiera Blanco, vocera del Comando de Bachelet. ¿Cómo estás? Muy bien, partiendo el fin de semana. ¿Cuántos debates y programas les tocan juntos a ustedes? ¡Harto! ¿Sí? ¡Harto, sí! Estamos como la dupla sasá. Y se rematen con los mismos argumentos de la pasada, ¿no? La verdad hay que decir una cosa. Además de que nos toca encontrarnos mucho, un gusto estar con Pamela además aquí, y contigo, Pablo. Además de que nos toca mucho con Javiera, encontrarnos en debate, en foros, radio, televisión, en revistas, la verdad es que nosotras tenemos muy, muy buena onda entre nosotros. No de ahora, hace muchos años. Y creo que eso es bueno también, porque nosotras como mujeres, además, voceras ambas, humanizamos también lo que es la política. Y son liderazgos que lo hacemos desde el punto de vista de lo positivo. Nunca desde la descarga o la carga negativa. Mire, una de las cosas que más le critican a los sectores de ambas es que ustedes forman el duopolio, estos dos sectores. Y de hecho, si uno toma lo que fue la última elección, y sumamos las dos, hay parte importante que nosotó por este duopolio. Y además, ustedes mismos están llamando a que aumente la cantidad de gente que vaya a votar. ¿Ustedes sienten que son un duopolio que tienen muchas cosas en común, que trabajan más o menos similar en un diagnóstico, y que se diferencian en pequeñas cosas, y que eso hace que la gente esté un poquito decepcionada en la política? Porque finalmente, arriba del gobierno, del Congreso, ha estado este duopolio. No, yo creo que tenemos muchas diferencias, y probablemente grandes diferencias en cosas sustantivas, como también tenemos coincidencias en cosas que también son muy importantes para el país. Sí, yo creo que muchas veces la gente, la gente que puede criticar eso, que tampoco es mucha, porque de hecho los candidatos alternativos y las candidatas alternativas sacaron muy poca votación. Lo cual demuestra que esa crítica que se hizo... Pero es que la votación no está en tan medida, si es que tú te das cuenta, el porcentaje de abstención. Bueno, pero es que el voto voluntario, yo voté a favor del voto voluntario de inscripción automática, para mí al menos, y yo creo que la Javier está de acuerdo, y Pamela también, la conquista de un derecho, un ciudadano. Que también está aparejada una responsabilidad, pero en la medida que hay más ejercicio democrático, es mejor. Pero yo creo que eso demuestra también las candidaturas alternativas, que es muy sano que existan, pero que también la gente, en eso al final no se equivoca. Y tiene que ver con cuáles son las alternativas que son realmente más viables para el país. ¿Son ustedes un duopolio? Sí. ¿O son dos posturas políticas y ideológicas distintas? Nosotros somos una dupla. Claro, claro. Yo quiero que las dos ideas que planteaste respecto del tema del voto voluntario, yo creo que aquí no se puede desconocer la legitimidad de un sistema democrático que tiene como reglas establecidas que quien tiene un voto más sale electo. Y eso es aquí y en todos los países del mundo con voto voluntario, y los porcentajes de abstención no son distintos a los que son en todas partes del mundo. Ahora, tampoco seamos tan extremos, porque lo cierto es que dicho eso, si uno saca una cuenta comparativa con lo que sucedía en el antiguo sistema, si tú sumas los que no se inscribían, más los nulos, los blancos y la abstención en general, tú llegas a una realidad bastante similar. O sea, no es un escenario tan distinto, salvo el tema de la inscripción o no automática y el voto obligatorio o no, pero la cantidad de gente interesada en la política se ha mantenido relativamente estable en el último tiempo. Ahora, ese es un desafío para el mundo político, de poder plantear sobre la mesa ideas atractivas e interesantes para que la mayor parte de la gente vaya a votar. Pero yo te diría que, dicho eso y sabiendo que estamos en un contexto no de deslegitimización, al revés, de, como dice Lili, conquista el voto, tenemos postura claramente diferenciada. O sea, yo creo que... ¿Curtito, Bachelet plantea la vuelta al voto obligatorio? No, lo que ha dicho la presidenta y que quizás ha sido mal interpretada cuando se planteó el tema de la revisión, ella lo que ha dicho es que el voto voluntario de alguna manera pone la obligación sobre los políticos de generar entusiasmo y seducción respecto de la actividad política del ir a votar, de adherir a un programa. Y lo que hay detrás de la candidatura de Michelle Bachelet es un programa audaz, un programa que apunta a cambios profundos. Estamos hablando de cambios que la gente ya los ha escuchado en materias tributarias, educación y políticas, pero también cambios en temas bastante hoy día sentidos en la población que tienen que ver con las mejores emociones, más seguridad ciudadana. Yo creo que hoy día el punto de inflexión justamente para poder generar esa adhesión es en llegar a la gente muy clara con cuáles son las ideas y por qué lo que nosotros decimos. Votar por Michelle Bachelet es votar por una agenda de cambio que nos permita disminuir la brecha de desigualdad que hoy día tenemos en la sociedad. Pamela, ayer fue el debate, el debate de la Archie. ¿Con qué sensación te quedaste? ¿Qué faltó y qué sobró respecto a las posturas que mostraron cada una de las candidatas? ¿Por qué? Porque ya estamos entrando a las definiciones, en esa cuestión que dices, bueno, pero partidario, o no partidario a esto, a lo otro, entonces, ¿qué análisis haces tú de lo que ocurrió ayer? Sí, antes de ir directo a esa pregunta, bueno, primero celebrar que las voceras de los dos comandos sean mujeres y con dos candidatas mujeres. Yo creo que eso da cuenta de lo que ha cambiado Chile, ¿ya? No es solamente un logro, una conquista de Javiera, de Lili, sino que también de cómo ha cambiado la sociedad. Y yo creo que eso es bien importante porque va a dar cuenta un poco de cómo ha sido diferente esta campaña, los discursos, los programas. Y analistas de género. Entonces, mira, yo creo que aquí hay dos programas bien distintos y eso de alguna manera desmiente este discurso sobre el duopolio, ¿ya? Lo que pasa es que el sistema político... ¿Y el diagnóstico es el mismo? Yo creo que en algunos temas sí, ¿ya? Porque hay ciertas tendencias y temas que están hoy día en la agenda que es imposible no hacerse cargo. Como por ejemplo el tema de la seguridad y el tema de la desigualdad, que además son problemas comunes a todos los países de nuestra región, a todos los países de América Latina. Entonces tampoco es que tú puedes tener mucha distancia con respecto al diagnóstico. Chile ha logrado establecer un sistema político estable, una democracia consolidada, con ciudadanos mucho más participativos que también hacen más demanda al sistema político. Pero claramente hay una diversidad amplia. O sea, las dos candidaturas que hay hoy día representan coaliciones políticas que están compuestas por distintos partidos políticos. La nueva mayoría con un amplio espectro de partidos con mucha diversidad. Y la alianza, a pesar de que son dos partidos, también tienen bastantes diferencias en puntos bien importantes. Y yo creo que lo que ha ido haciendo este proceso de segunda vuelta es tratar de aunar esas distintas visiones del país y hacer una propuesta más concreta. Y de hecho, ambas candidaturas establecieron como líneas bien generales y yo creo que tienen diferencias fundamentales en cómo se entiende la sociedad, en el rol del Estado, en el rol de los ciudadanos. Porque uno de los temas que más salta a la vista, leyendo titulares de diario, si leenlos para adentro, es simplemente reforma tributaria. Uno sí, otro no, y gratuidad universal. Y eso principalmente serían los dos puntos más llamativos que tienen las diferentes candidaturas. Y nueva constitución. Y nueva constitución. Sí, pero son dos temas súper fuertes. O sea, lo que pasa es que a veces, un poco lo que comentábamos del debate que hubo ayer de los medios de comunicación, a veces uno hubiese esperado, ya que es la sensación que yo me quedé con el debate, que los periodistas pudiesen ir a mayor profundidad con los temas y no solamente quedarse con estos titulares que tiende a realizar la prensa y que obviamente con dos candidatas tal vez era más posible profundizar. Porque claramente tener reforma tributaria o no tener reforma tributaria, o la concepción que tú tengas de educación, o cómo se van a dar los beneficios a los ciudadanos, tiene que ver con la concepción que tú tienes de la relación del Estado con el gobierno y la sociedad. Pregunta. Entonces, eso es bien fuerte. Pregunta y también para la mesa para ir compartiendo. Pero no se ha sentido, no se ha visto, no se ha leído una definición taxativa respecto de la candidata Bachelet, si es que va a haber o no asamblea constituyente. Si no es que es un tema que se pone sobre la mesa. Otro tema que se pone sobre la mesa, por ejemplo, el patrimonio igualitario, que se dice, es un tema que vamos a debatir. No hay una postura de sí, no, en circunstancias que todavía, o sea, ha pasado largo tiempo, como para tener más o menos claro eso. Mira, yo creo que aquí se ha querido montar una especie de mito en relación a ciertas situaciones como el tema de que no debate. Ayer ya nos dimos cuenta que no solo en esta segunda vuelta, en la primera también, fuimos a casi todos los debates y foros a los que se invitó. Yo creo que esto pasa un poco lo mismo. El programa de Michelle Bachelet es un programa que tiene absoluta claridad respecto de sus planteamientos. Y te lo digo porque en 193 páginas, que es el programa contundente que se entregó en la primera parte, nos dice cuáles son las propuestas, cómo se vean a financiar, cuánto cuestan, en qué periodo... Por ejemplo, vamos al caso del matrimonio igualitario. No, vamos a los temas puntualmente. Aquí lo que se dice es que se va a enviar una reforma tributaria, concretamente que se van a aumentar los impuestos a las empresas, que se van a disminuir a las personas, que se va a eliminar el FUT al cuarto año. Se dice que van a haber una serie de medidas que van a permitir contrarrestar los efectos que podría tener el alza de impuestos. Están diciendo una nueva constitución y cuando tú me dices, bueno, la nueva constitución implica o no implica hacer... Lo dijo hoy día, el día de ayer, digo, la misma presidenta Michelle Bachelet. El énfasis debe estar puesto sobre las características del instrumento, más que sobre el instrumento. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros queremos es que independiente el instrumento sea, sin lugar a duda, un proceso democrático, que no lo fue la constitución que nos rige, un proceso participativo y un proceso institucional. Ahora, eso no descarta una serie de instrumentos. Por lo tanto, no veo la inquietud respecto no si va a ser así, cuando la inquietud debería ser si vamos o no a tener una nueva constitución y si esa nueva constitución va a ser o no participativa. Eso sería grave no saberlo. Si tú me dices, tiene que estar dentro de los marcos institucionales, obvio. O sea, obvio. O sea, tiene que ser partiendo de la base de aquello. Bueno, pero para algunos, claro, la institucionalidad parte de la base de contar con los órganos que hoy día tenemos, que es el Congreso, el Ejecutivo. Es una propuesta que cabe dentro de lo que es un discurso de una candidata de las características que tiene que hacer el bachelet. También, pero te despejo una duda. Claro, pero por ejemplo, de un candidato como Marcel Clópez, fuera los marcos institucionales y aquí en tres minutos tengo la constitución. Y le importa que, perdón, le importa que en un programa de gobierno tú seas claro, tú no puedes dar por sentada ciertas cosas. Y hemos tenido procesos de asamblea constituyente que no se dan en marco institucional. Entonces, por eso te digo, alguien te podría es más decir asamblea constituyente y nunca señalar si es o no por vía institucional. Eso sí sería complejo. ¿Te fijas? Aquí yo creo que la claridad es que va a ser siempre por vía institucional y que eso puede significar una serie de instrumentos. Sí, sin duda. Pero matrimonio igualitario como ahora. Pero súper claro, matrimonio igualitario. Aquí pareciera ser que las dos opciones serían si hay o no hay matrimonio igualitario. Yo creo que la opción que estamos haciendo en el programa es que vamos a tener un debate sobre matrimonio igualitario, situación que no se dio nunca. Pero ¿cuál es la cultura de la candidata? El debatir un tema que hoy día se tiene que discutir a las luces de todos los actores involucrados y enviar en base a esa discusión y a esa conclusión un proyecto de ley del Congreso. Esa es una definición súper clara. No, 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 es correcto. Es una definición de la forma que lo voy a hacer, pero está preguntada por la convicción de la candidata. Pero es que, de nuevo, yo creo que cuando tú gobiernas un país, lo que tú haces es poner sobre la mesa el interés superior del país. No pones tu convicción personal en juego. Y cuando además tú lo haces, puedes tender a error. O sea, lo que tú tienes que hacer es hacer un debate serio respecto de un tema... O sea, no va a gobernar con la Biblia. No, no va a gobernar con la Biblia. Pero solo señalarte que cuando uno plantea una situación, vamos a abrirnos un debate en una situación nueva para nuestra sociedad. Esta situación no se ha visto en otros programas ni en otras instancias eleccionarias. Por lo tanto, decir en un programa de gobierno, vamos a debatir, pero ojo, no para debatir y saber lo que piensa la gente y listo, gracias por las opiniones. Porque vamos a enviar un proyecto de ley. O sea, para cortar el queque. Totalmente. ¿Cuál es la postura que queda más clara con respecto al matrimonio igualitario, acuerdo de vida en pareja? ¿Cómo se piensa abordar el tema desde el punto de vista de usted? Puede ser reiterativa la pregunta, pero porque como viene desde ahí... Yo escuché con harta atención a Javiera y en un minuto cuando estaba hablando a Pamela le dije, es seca la Pamela. Ah, qué buena la Pamela. Entonces la Javiera me dice, sí, es seca. Además casada con un gran amigo. Con un superdiputado. Con un gran amigo y diputado. Superdiputado. La verdad es que, a ver, en este tema Evelyn ha sido muy clara y tiene una convicción profunda. Mucha alusión se hizo durante una semana o dos semanas de esto que ella dijo en el templo evangélico en Maipú, de gobernar con la Biblia. La verdad es que es una expresión que habitualmente se utiliza al interior de los templos de carácter religioso y en particular evangélico, que es muy literal. Dicho eso, Evelyn tiene una convicción con respecto a ciertas materias que dice en relación con temas que son considerados valóricos. Aunque yo en lo personal creo que todos los temas son de carácter valórico, porque la educación también es un valor, el trabajo precario también es un valor. Pero acotando a estos temas que son más de carácter, tal vez que dicen relación con la religión de las personas, con su experiencia de vida, con su pertenencia a movimientos religiosos o filosofía de vida y contiene aspectos de carácter moral también y de familia. Con respecto al acuerdo de vida en pareja, en nuestro programa de gobierno nosotros planteamos estar absolutamente de acuerdo con el acuerdo de vida en pareja. Yo en lo personal he trabajado fuertemente para sacar adelante el acuerdo de vida en pareja. Y además darle un carácter de legitimidad, de reconocimiento de distintos tipos de familias. Y creo que, y en eso nosotros tenemos diversidad de opiniones al interior de nuestra alianza. La misma candidata que dice que el matrimonio es entre hombre y mujer. Y Belín en esto es muy clara y su convicción es que el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Y el acuerdo de vida en pareja es una alternativa? Y el acuerdo de vida en pareja es una alternativa, obviamente para todas las parejas heterosexuales y también, por supuesto, incluye en esos derechos a las parejas de un mismo sexo, porque tú no puedes excluir de los derechos a las parejas, porque estamos hablando de carga de salud, aspectos de carácter previsional. Y algunos avanzamos un poquito más. Y decimos, además queremos darle un reconocimiento mucho más explícito. Y, por ejemplo, a mí me tocó el lunes ir a la Comisión de Constitución y dar un voto que fue más dirimente, digamos, y determinante en términos de avanzar también que cualquier conflicto sea verificado en los tribunales de familia. Y no en los tribunales de letras. Exactamente. A la vuelta de esta pausa, ¿usted quiere preguntar algo? Sí, quiero preguntar. ¿Qué? Cuénteme que quiere preguntar y lo pregunta a la vuelta. Quiero preguntar cómo van a enfrentar ambos sectores este debate sobre este tema tan importante, porque más allá de la posición de una u otra candidata, este tema viene en la discusión en los próximos cuatro años. Es que esto es una discusión abierta, esto es CNN Chile y ya volvemos. Volviendo a esta discusión abierta, vamos a ver la cuenta regresiva, lo que va a ser esta segunda vuelta con dos candidatas mujeres. ¿Yo sé quién va a ganar? La rubia. La rubia. Chile va a tener una presienta mujer. Y rubia. La hija, un general va a ganar. Increíble, ¿eh? Cómo es el destino, ¿no? Pero el destino de ella es la parte personal, ¿eh? Sí, salvo. O sea, aparte de ser sumamente circular y de encontrarse de nuevo en parte de la historia de Chile, o sea, es espectacular eso. Sí. Usted quería preguntarle cómo iban a enfrentar qué, Pamela. Claro, porque ¿sabes lo que pasa? Es bien interesante este debate sobre el matrimonio igualitario, porque yo creo que es uno de los temas donde es más difícil marcar posiciones, ¿ya? Porque en ambas coaliciones hay posturas un poco diversas, ¿ya? Entonces, bueno, yo creo que Evelyn Matei ha sido súper concreta y ha dicho que no está a favor del matrimonio igualitario. Y en la nueva mayoría la candidata a Chile ha dicho que lo va a poner en discusión para un proyecto de ley. Bueno, el tema es que, como han sido otros temas de estos mal llamados valóricos, como fue la ley de divorcio, etc., esos temas son bien difíciles de discutir en Chile. Porque además, bueno, nosotros tenemos un régimen hiperpresidencial y el presidente tiene muchas posibilidades de iniciar el proceso legislativo, pero igual se llega al Congreso. Y en el Congreso la nueva mayoría logró tener una mayor presencia, pero de todas maneras probablemente no está todo dicho, ¿ya?, para poder aprobar estos proyectos. Entonces, va a tener que ver mucho cómo las coaliciones políticas ponen el tema y hasta qué punto realmente se está dispuesto a avanzar en esto. Porque el acuerdo de bien pareja, yo me acuerdo que Sebastián Piñera, cuando fue candidato, él lo puso hasta en su franja, así fue gráfico. Y lamentablemente, que era como lo que todo el mundo estaba esperando, bueno, la derecha que es más conservadora ahora que está de acuerdo, entonces lo vamos a lograr. Vamos a tener el acuerdo de bien pareja. Y tampoco se avanzó tanto. Entonces, probablemente yo creo que la sociedad chilena ha cambiado mucho. Hay mucha más discusión sobre las libertades y los derechos de cada uno de los individuos. Pero estos temas son difíciles de discutir. Entonces, ¿cómo ven las estrategias de cómo abordar esta discusión en lo que viene? Ya, gracias. Mira, la verdad es que yo creo que, como tú dices, Pame, yo creo que sí hay un proceso social que te va a permitir hoy día abrir espacios a temas que en el pasado definitivamente no iban a concitar mayor adhesión ni atención. Una de las cosas que llamo profundamente la atención fueron los resultados que entregó la encuesta, no los resultados eleccionarios, sino de los temas que la gente pone en la agenda como temas prioritarios. Y aparecen muchos temas que si uno hubiese pensado en cuatro años atrás, en ocho años atrás, no habrían estado, te fijas. Y yo creo que cuando una sociedad evoluciona, las fuerzas políticas lo tienen que hacer a la par, porque si no, el riesgo de quedar desfasado de lo que hoy día resulta ser un clamor social en torno al menos tener los espacios para debatir cuál es el modelo de familia que queremos, cuál es el modelo de matrimonio que queremos. Fíjate que tuvimos en este mismo canal un debate sobre los temas valóricos hace un tiempo atrás, y es muy rico escuchar esa discusión que te dice, bueno, el matrimonio es efectivamente entre un hombre y una mujer exclusivamente, con fines o no reproductivos. Hacían varias cosas que uno dice, bueno, todas estas cosas ya están avanzadas, ¿no? Y pareciera ser que es necesario discutirlas, ponernos de acuerdo. Yo creo profundamente en que una discusión en torno a un matrimonio igualitario hoy día se justifica en nuestro país, como por ejemplo también las propuestas de despenalización de aborto, en los casos de riesgo de la madre, inviabilidad al feto, violaciones de niñas. De una cosa, el matrimonio igualitario en la discusión está conllevando el tema de la adopción, el tema de la protección de... Ahora, yo creo que en los niveles de discusión uno también tiene que ser realista de hasta dónde estamos avanzando como sociedad a abrir las puertas. Yo te diría que sin duda que hay un principio detrás que es insoslayable, que es decir, nosotros abogamos por una sociedad sin discriminación y sin discriminación de ningún tipo. Yo creo que avanzar en ese sentido a la posibilidad de matrimonio igualitario tiene que ser al menos una puerta que se tiene que abrir al debate, con la decisión real de luego enviar un proyecto de ley. O sea, no es solo un debate por decir quedemos bien y hablemos luego. Yo quiero contestar a la Pamela. Sí, contestando la pregunta y la pregunta es si, abortando la Pamela, si es que ha habido cambio en tu sector respecto al tema. A ver, yo creo que cambio, yo creo que somos los mismos de siempre que hemos empujado que votamos a favor de la ley de divorcio, cuando nos gritaban en las graderías, la píldora anticonceptiva de emergencia, la calidad de hijos legítimos para todos por igual. Recordemos que los sacamos por dos votos. Antes eran hijos ilegítimos y los hijos no matrimoniales y era realmente una cosa muy discriminatoria en la sociedad. Y hemos ido avanzando en esos derechos y a uno le suena como tan raro que eso pasaba hasta hace seis años, ocho años, hace nada. Y la verdad es que fueron batallas súper difíciles y complejas. Pero déjame decirte lo siguiente. Yo creo, Pamela, contestando tu pregunta, que es mucho más transversal. Esto no es de izquierdas o derechas. Yo creo que en todos los sectores, y es algo que tiene que mover mucho a los partidos, y yo espero que cuando termine el sistema inominal, uno de los aportes que probablemente va a ser el cambio del sistema, o definitivamente terminar con este sistema, yo siempre he pensado que tienen que ser las primeras mayorías, las que estén representadas, los que ganen nomás. Uno de los aportes es hacer terminar con esta polarización de unos y otros como bandos. Porque estos proyectos de ley de carácter valórico no avanzan, no porque un sector de la sociedad, a mí no me gusta cuando dicen, no lo has dicho tú, pero a mí me pasa a veces que dicen que es la derecha. No es así. Si es muy transversal. A mí me ha tocado que hay parlamentarios de la democracia cristiana que votan en contra de estos proyectos. Me ha tocado muchas veces. Incluso hubo un par de parlamentarios socialistas que también votaban en contra de estos proyectos. De estos que he nombrado. Entonces, en este caso en particular, del acuerdo de Guía en Pareja, efectivamente, como bien dice Pamela, fue un compromiso de campaña del presidente Piñera. Hay que sacarlo durante este mandato de gobierno de aquí al 11 de marzo, al 10 de marzo, de todas maneras. Yo creo que ya está para la sala, en el Senado. Y sí ver cómo va avanzando el consenso en la sociedad. Yo creo que nuestra sociedad cambió mucho más y va a pasos agigantados adelante de lo que va a su clase política. Chile cambió y los políticos en general no se dieron cuenta. Yo digo no se dieron cuenta porque lo veo como algo muy distante. Yo creo que la mayoría de los políticos como que no agacharon, digamos, de que la sociedad había cambiado mucho. Y ¿sabes lo que pasa al final, Pablo? Que los legisladores, lo que tenemos que hacer es darle herramienta a la gente para que en esos cambios tengan las herramientas legales y legislativas para resolver las contingencias que ellos tienen en su vida cotidiana. Esa es la labor de un parlamentario que eres un representante popular. ¿Tú no te sentirías más cómoda en ciertas votaciones si te vas a ir para la nueva mayoría? No, 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 para nada, para nada. ¿Para ciertas votaciones, dije? No, para nada, porque yo puedo tener, o ellos pueden tener coincidencia conmigo, pero ¿sabes lo que pasa? Que al final yo creo que es un tema de estilo. Yo tengo grandes diferencias también con gente en la nueva mayoría, pero yo creo que yo siento un profundo respeto y no tengo prejuicio. No, sí lo sé. Y yo creo que eso es reimportante. Dime una cosa, ¿cómo van a poder convivir, o cómo van a poder hacer la política de calidad cuando un sector tiene una mayoría en el Congreso? O sea, ustedes mismos dicen, no queremos pasar la planadora en cada una de las votaciones, que es bastante tentador. O sea, oye, si estamos todos aquí, ¿es porque vamos a querer hacer esto? ¿Cómo llegar a puntos en los cuales existe equilibrio, aunque en la práctica no existe? ¿Y cómo poder contrarrestar esa mayoría? Ustedes me pueden decir negociando, pero cuando uno tiene mayoría la negociación llega hasta acá. O sea, parto negociando contigo con un punto en contra porque me estáis ganando. Independiente de que sea el presidente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se va a convivir con hoy día una mayoría que está clara, que no se había dado, en lo que yo recuerdo de mi corta vida? Voy a tomarme esa pregunta porque me la han hecho varias veces. Yo te diría que ahí hay tres ideas que poner sobre la mesa. La primera es que sin duda que es un apoyo reimportante como señal política la adhesión mayoritaria que se obtuvo por parte de la nueva mayoría, tanto en el caso de diputados como de senadores. Sin duda una tremenda buena noticia. Pero también hay que tener en cuenta que el arte de gobernar implica lograr generar consensos en la diversidad. Y yo te diría que es reimportante tener como ejemplo los casos como lo que fue la reforma previsional en el gobierno de Michel Bachelet, donde no teníamos mayoría en ambas cámaras, pero frente a desafíos países que le hacen bien al país, uno asume que vas a tener las adhesiones mayoritarias, porque al final del día los parlamentarios representan a ciudadanos. Y esos ciudadanos... Pero además ustedes tienen diferentes sensibilidades. ¿Cómo los van a poner de acuerdo adentro y después ponerse de acuerdo con los otros? Pero mira Pablo, de nuevo, cuando uno gobierna, la sociedad es diversa. Que la nueva mayoría sea diversa no es más que un ejemplo de la sociedad. Ahora, ¿cuál es la señal potente que nosotros damos como pacto político-social? Que en esa tremenda diversidad somos capaces de ponernos de acuerdo en lo esencial y avanzar respecto de ello. Yo creo que cuando tú pretendes que todos pensemos iguales y que en el Parlamento o estás conmigo o eres de otro bando, no se avanza. Lo que vimos con la reforma previsional, que es un muy buen ejemplo, era una reforma que implicaba cambios profundos en un montón de temas. Y tuvimos adhesiones en ambas cámaras porque era un proyecto que le hacía bien al país. ¿Qué es lo que pensamos también respecto a los proyectos que se han planteado en nuestra agenda? Mira, vuelvo a ir a la pausa, vuelvo contigo con la misma pregunta y pregunta para ti, Pamela. No quizás al corto plazo, pero no se debiera atender a ir a un régimen semipresidencial. Eso sería a lo mejor el próximo desafío, sacando esto más adelante, un poquito para equilibrar más los poderes, la iniciativa. En fin, pausa y ya estamos de vuelta acá en Actualidad Central. Aquí soy el bendito, bendito entre todas las mujeres. Oye, yo me quedé con algo que decir. Recapitulemos un poquito. Yo había preguntado cómo se iba a manejar esto y que la mayoría no fuera aplastante, cómo se iba a poder llegar a consenso, porque finalmente cuando uno tiene mayoría puede ser muy pesado en su toma de decisiones. Yo como senadora lo he sentido en carne propia. En varias oportunidades, pero hay dos que a mí me han dolido en lo particular. Una fue la destitución del ministro de Educación, Harald Bayer, porque yo voté en contra el lucro con fondos del Estado. Entonces me siento con la autoría moral para reprochar a aquellos que dijeron que destituyendo a Harald Bayer pensaban que se iba a terminar el lucro en la educación con fondos del Estado, porque sabíamos que era obvio que no. Y así fue. Y por lo tanto destituir a una persona después de alabarlo en la sala, porque en el caso de senadores y senadoras de la concertación que alabaron a Bayer y después votaron en contra de él para destituirlo, me pareció injusto y fue producto de esa mayoría que nos aplastó en el Senado. Y lo segundo pasó hace pocos días con la subvención set preferencial, que una mayoría, salvo un diputado de la democracia cristiana, y que ahora, bueno, cambiaron de opinión porque se dieron cuenta que era una gran irresponsabilidad, votaron en contra de la subvención preferencial para que no fuera este gobierno el que tuviera esta gradualidad. Yo creo que ese tipo de cosas, cuando se ejercen las mayorías, por razones... ¿Tienes miedo a que te pase la planadora? ¿Tienes miedo a que te pase la planadora? Claro, porque hay que pensar en Chile. Yo no lo haría al revés, digamos. Yo creo que uno tiene que anteponer los intereses del país y de la gente que uno representa por sobre los intereses políticos. Eso creo yo. Yo creo que nunca el estilo y el liderazgo de la candidata Michelle Bachelet va a ser el de pasar a planadora. Ella siempre ha sido de consenso y quiero volver a sacar a conocción el tema de lo que fue la reforma previsional. Pero en el caso de la SEP, yo necesito replicar ahí un punto porque yo creo que hay que tener todos los antecedentes sobre la mesa. De verdad, yo creo que lamentablemente el tema de la SEP se ha politizado en un contexto eleccionario donde se quiere hacer pensar que lo que está en discusión es la educación. Pero a mí me llama mucho la atención que el impulso justamente de esta modificación donde se incluye justamente la SEP de la educación media de manera gradual fue impulsada por parlamentarios de la nueva mayoría, por Nacho Walker, el que salió a explicar cómo era su proyecto con Fulvio Rossi y con Lagos Bebe. Y que en las conversaciones con la BIN, que entonces era ministro de Educación, fue el ministro la BIN que les dijo, hagámoslo pero gradual por un tema de responsabilidad presupuestaria y responsabilidad fiscal. Entonces, cuando tú estás a meses de una elección, cuando tú sabes que hay una probabilidad de que no te toque administrar los recursos y ves no solo esa señal, sino que lo que ha pasado también con el Fondo Libre de Disponibilidad, y lo que ha pasado también con proyectos de ley, como la SEP de la clase media, que tú dices, de 32 proyectos de ley que tienes hoy día, solo el SEP de la clase media lo dejas anclado al sector. Para explicarle a la gente que no entiende, cuando tú lo dejas anclado al sector no lo puedes utilizar, no lo puedes disponibilizar mientras no sea ley porque no queda en el tesoro público. ¿Por qué se hace eso a instancias de que es un proyecto que no ha concluido, no se hace con los otros proyectos, pero justamente cuesta 150 millones de dólares? Entonces, tantas casualidades tienen finalmente una lectura clara al fragor de luz eleccionaria y de las cuentas que puede estar sacando el gobierno que no tiene nada que ver con educación, sino más bien la sensación de dejar bastante anclados presupuestos que no les toquen administrar eventualmente. Y esto no es una señal que ponemos nosotros, porque nos han dicho, bueno, están tan seguros que vamos a ganar, pero si esa señal de anclaje la puso el gobierno, no la hemos puesto nosotros. Entonces, a mí no me gusta analizar proyectos de ley al flagor de las elecciones porque se suele tergiversar lo que está en juego. Y no es educación. Lo que se está discutiendo hoy día en relación a la CEP no es la educación. O sea, lo que se está discutiendo es si dejamos, no más o menos, amarrados ciertas partidas presupuestarias según los cálculos que está haciendo el gobierno. No, ojo, no lo está haciendo aquí el comando de la nueva mayoría. Pamela, yo te preguntaba antes de irnos a la pausa si es que ya era el momento de llegar a un régimen semipresidencial, si se puede evolucionar hacia allá, o más es decir, hay que quemar ciertas etapas primero. Sí, mira... Aprovechando que viene a lo mejor una reforma constitucional. Sí, mira, hay pocas experiencias de regímenes semipresidenciales, ya, y la verdad es que si uno mira la historia de América Latina, tenemos una fuerte tendencia al presidencialismo y al hiperpresidencialismo, al presidencialismo, no solo América Latina, al hemisferio occidental en general. Entonces, yo creo que más bien lo que hay que revisar son las funciones del presidente de la República y las funciones parlamentarias. O sea, cómo está la distribución del poder ahí. Y probablemente una de las cosas que van a estar en la discusión, si es una nueva constitución o la reforma política, es también los roles que tiene la ciudadanía en el proceso político. Ya, hay bastantes discusiones sobre la iniciativa, quién tiene la iniciativa legislativa. En general, en el caso de Chile, la principal iniciativa legislativa es una contradicción, la tiene el presidente de la República, el que pone los tiempos, la agenda. Los parlamentarios se ven dificultados en eso también. Y limitados por la iniciativa que no erró el gasto. Exacto. Entonces, los parlamentarios no pueden hacer cambios estructurales, ni gastos, y la ciudadanía también se siente un poco lejana a toda esa discusión. Entonces, yo creo que hay que revisar más bien las funciones. Hay varias propuestas académicas, muchas. Esta discusión se dio también en la transición a la democracia en Chile, porque una de las cosas que se discutía como causas del quiebre democrático era el tremendo poder presidencial en función de lo que puede hacer el Parlamento, sobre todo en un sistema multipartidista como el de Chile, que no va a cambiar. Tenemos muchos partidos políticos y yo encuentro que eso es súper positivo. Entonces, estas reformas se están discutiendo, por ejemplo, hoy día en México. Ya, y se está discutiendo la reelección de parlamentarios que ya no existía, no había reelección, y la relación que va a existir entre el Ejecutivo y Legislativo, que eso yo creo que es más importante, sobre todo para lo que estábamos discutiendo recién, que es cómo se da la relación entre gobierno y oposición, porque esa es la base de la democracia. Que haya una relación entre gobierno y oposición donde todos los sectores políticos puedan incidir en el debate y en la toma de decisiones, porque si no, puedes transitar a democracias que en América Latina se han dado muchas, que son como democracias delegativas, que la gente vota, el gobierno tiene todo el poder, hace lo que quieren en el periodo que dura el proceso, y eso es legítimo el proceso político. Entonces, todo lo que sea, fortalecer los partidos políticos, fortalecer la política, no tener temor a decir que la política es una actividad muy necesaria y muy positiva para resolver las diferencias de una sociedad. Todo lo que tenga que ver con eso yo creo que es muy importante. Lamentablemente en el debate político siempre priman otros temas, la delincuencia, la seguridad, el desempleo, las desigualdades, pero todo eso no es posible discutir si no tenemos un sistema político que sea participativo y sea representativo. Chile tiene cosas muy positivas en ese aspecto, somos un sistema estable, la mayoría de los países nos miran con admiración, entonces también yo creo que hay que rescatar ciertas cosas en ese proceso. Y tiene ciertas cosas, se plantea cambiar la constitución, ¿por su origen o por las fallas o amarres que pudiera tener? Yo creo que por dos cosas, por la legitimidad, por la legitimidad porque yo creo que es muy importante, porque la constitución del 80 que tuvo un origen que todos conocemos, un gobierno autoritario, que no tuvo mayor discusión, que se ha puesto en discusión incluso el referéndum que la aprobó. Hubo varias reformas durante la transición, incluso en el 2005 reformas muy importantes durante el gobierno del presidente Lago y de alguna manera ahí se entendió que había una nueva constitución. Pero yo siento que no solamente la sociedad, sino que también los actores políticos todavía cuestionan esa legitimidad. Entonces hay un tema de origen, pero también de algunos mecanismos institucionales que traban la discusión. Y yo creo que aquí lo han puesto los dos comandos de una manera bien explícita. El binominal yo creo que ya no da más. O sea, no representa la sociedad chilena y tenemos que discutir cómo vamos a reformar eso. Y los otros son los quórums, porque hay ciertas cosas que se establecen como poco menos que sagrado y que si no hay un quórum altísimo no se puede ni siquiera discutir. Y yo creo que se lo hace pésimo a la sociedad. Tienes que tener mecanismos de estabilidad, porque todos queremos, de alguna manera la política busca construir ese orden, esa estabilidad que la sociedad por sí misma no da. Pero tienen que haber mecanismos de estabilidad y nada puede ser un dogma, porque probablemente procesos políticos y formas de tomar decisiones que tenemos hoy día en 50 años más no van a tener nada que ver. ¿Tienen que renovarse ya los liderazgos de los partidos? Porque finalmente... ¿Nos están jubilando? No, no, no. Los liderazgos de los partidos... Tú incluso dijiste una vez que los partidos de la derecha estaban cayendo en el momiaje. Entonces mi pregunta es, si es que estamos viendo una crítica constante, página 12 de la revista... ¿Cuándo dijiste eso? Entonces cuando tú ves la desafección de la gente por la política, llegó el momento de que entren eventualmente nuevas miradas, más que nuevos rostros, nuevas miradas. Y de hecho ustedes mismos en el comando trajeron a Cas, trajeron a Rodrigo Delgado, buscando esa frescura, porque esa frescura también podría implicar eventualmente más conexión con la gente más llegada. ¿Llegó un momento de la renovación de los cuadros? De todas maneras. ¿A qué jubilería usted de mediática? De todas maneras, mira, uno no puede ponerlo en lo personal y nombrar a alguien, porque dejaríamos mucho afuera. Ah, claro. Es que lo que pasa es que si tú dices en lo personal, salen los diarios y se les hace así. No, Pablo, no. Mira, lo que sí yo creo es que hay generaciones, digamos, de políticos que han cumplido un servicio país de todos los sectores y que han estado jugando un rol, pero te lo quiero graficar de esta manera. Yo era, no sé, po, cara chica, antes de haber tenido siete años y había un senador que ya, que hoy día es compañero mío en el Senado, con eso te digo todo. Entonces, eso te demuestra que realmente hay personas que han cumplido ya un servicio, una misión, pero que nos toca a nosotros. Y nos toca desde el punto de vista no solamente generacional, sino de nuevas ideas. Yo creo que refrescar el aire político, cambiar este sistema electoral binominal que ha polarizado a nuestro país en exceso, que está lleno de prejuicios en nuestro ambiente político, que la elite política está llena de prejuicios. O sea, y creo que eso es súper negativo, súper negativo para la convivencia. ¿Incluye en esa nueva generación a Evelyn Matei mismo? Mira, eso es algo, ella misma, yo creo que con esta candidatura, ella abrió una puerta para nosotros que no se va a cerrar. Y yo creo que ella misma ha sido súper generosa en eso, porque nos ha dicho reiteradamente que ella quiso abrir esa puerta. Y ella ha dado oportunidad para que otras personas podamos también hoy día tener mucho más protagonismo y otra gente nueva en la política. Así que, al revés, nosotros somos súper agradecidos de esta candidatura de Evelyn, que además es una candidatura que ella no buscó y que ha sido súper valiente y súper mujer y súper galla, ella, para enfrentarla. Con todas las vicisitudes que ha tenido, probablemente si hubiera sido hombre, muchos hombres de nuestro sector no hubieran hecho las cosas que hicieron durante esta campaña. Tengo un momento de jubilar a ciertos personajes de la política en vista de la desafección que hay, en vista de que igual le ocurre a cualquier persona corriente. De nuevo, el mismo. A ver, yo lo que creo es que sin duda que hay que abrir espacio para las nuevas generaciones. A mí me gusta ver esto de la vaca juvenil, ¿no? De ver cómo llegan al Parlamento chiquillos, yo digo chiquillos, porque ya están cercanas a la de mi hija, aunque no lo crean. Díganme que no lo creen, porque eso me refirma la juventud. Gracias, gracias. No me quedan así como mirando. Pero sabes que da gusto ver jóvenes de 26, 25 años, Giorgio Jackson, la misma Camila, el Dani Melo. Son cabros jóvenes, incluso quienes no salieron electos. La Marcela Labraño, o sea, gente joven que se atrevió, que en varios casos salieron electos, que hoy día van a generar puentes súper interesantes con movimientos que han estado normalmente fuera del Congreso. O sea, cuando Camila Vallejo o Carol Cariola dicen, bueno, nosotros vamos a seguir siendo parte de los movimientos sociales, la gente tiende a sentirlo como una amenaza. Al revés, esta es una oportunidad de generar puentes con movimientos sociales y movimientos jóvenes que se han sentido muy poco representados. Yo creo que coincido con Lili que hay que generar nuevas puertas, hay que generar nuevos espacios, pero yo soy una convencida también que la sociedad es diversa. Tampoco se trata de, bueno, aquí arriba es de... Hay que valorar la experiencia. Hay que valorar. De eso se trata, una mixtura, y por lo mismo también hombres y mujeres. Hay una cosa que la Carla Cariola dijo en una declaración. El gobierno de Michel Bachelet es el primer paso al socialismo en Chile. ¿Es el primer paso al socialismo en Chile? Mira, es el primer paso hacia las demandas ciudadanas más sentidas que hoy día tenemos. Yo no voy a entrar en las declaraciones puntuales, pero estamos de acuerdo. Carol, Camila y todos los presidentes de partidos y todos los parlamentarios que hoy día tenemos y que forman parte de la nueva mayoría, todos estos siete partidos más toda la gente que hoy día forma la nueva mayoría, estamos de acuerdo en que los anuncios, que son más que anuncios, son aspiraciones país que tenemos, son aspiraciones ciudadanas. Esto es como cuando nos preguntaban, cuando pasó la primera vuelta, me tocó asumir de vocera, la primera pregunta que me hacían era, ahora que entró la ADC, se va a hacer un programa menos de izquierda. Bueno, todos nos dimos cuenta que el programa no se hizo menos o más de izquierda, ni más o menos de centro, porque lo que hoy día estamos planteándole a Chile es un programa que tiene que ver con sentir, con aspiración, con algo que le pertenece a los ciudadanos. Porque es un programa que se construyó de abajo hacia arriba. O sea, cuando nosotros decimos que queremos avanzar en una reforma tributaria, queremos avanzar en tener pensiones mejores o una seguridad que sea más cercana a través de policías que sean más cercanos al vecino, no es algo que se nos ocurrió, es algo que surgió desde la gente. Entonces, tratar de ponerle un color o ponerle un sector a un programa que es tremendamente ciudadano es irresponsable, me parece, me sería tremendamente mezquino con la gente. Pamela, tengo que ir a la pausa. Te pregunto, ¿a dónde quiere buscar los votos en cada una de las candidatas? Pero quiero decir algo con respecto a esta discusión. ¿Sí? Que yo creo que la... Pamela, pausa y ya volvemos. Ya volvemos. Un programa bastante especial, bastante atípico, que han abundado las risas, por supuesto, puras mujeres. Mira que no. Y le quisimos invitar a una cuarta persona. Dije, bueno, tres nomás, que tengan su espacio en el día de hoy. Nos van a transformar en un... nos dijiste, ¿verdad? Que nos van a transformar en un panel estable. Hijo mío, si sumamos a alguien, tiene que ser elegido... Elegida. Elegida. Vamos a ver si le damos espacio a algún hombre, lo vamos a evaluar, fíjate, lo vamos a evaluar. Pero nos consultas a nosotras tres primero. Chiquillas, ¿cómo le gustan? Le gustan los hombres. Oye, ¿qué te había preguntado antes de irnos? No, yo quería decir... Ah, te había preguntado dónde iban a sacar los votos. Yo quiero decir algo. Sí. ¿Quién quiere decir algo? Uno, yo quiero decir que sobre la renovación política, que se habla tanto, yo creo que no necesariamente es un tema generacional, porque yo creo que hemos visto que mucha gente que es más joven, que ha llegado a posiciones de representación, a veces son bien conservadores y de alguna manera reproducen planteamientos que ya existían. Pero lleno de los chicos. Sí, exacto. Entonces, no necesariamente es eso. Y yo creo además que la renovación de la política no sea solamente en el Congreso, y eso es bien importante, porque yo creo que nos tendemos a perder en eso. Es súper interesante ver cómo se reanudan las organizaciones sindicales, las organizaciones estudiantiles, las juntas de vecinos. O sea, la política es un poco más amplia que eso, y ojalá también los partidos políticos, que yo creo que es lo que ha sido más difícil de generar los cambios en relación a la política, porque los partidos políticos definen muchas cosas, entonces tienen importancia en eso. Me la hace... Perdón, Pamela, que te interrumpa. Decir algo con respecto a tu pregunta, Javiera. Es el primer paso al socialismo. Yo creo que Chile, la gente en nuestro país, quiere un país más social. No un país socialista. Esa es mi impresión. Esa es mi sensación. Y eso es lo que nosotros como sector político queremos avanzar. Un país más social. Es decir, donde lo social sea el centro y el eje de las reformas que hay que hacer con la gente y los ciudadanos. No, y además la historia de Chile siempre ha sido también del respeto a la democracia electoral como base de todo. Y eso incluso cuando hubo proyectos socialistas. Y fortalecer instituciones. A mí me parece un error clasificar los programas. Yo creo, en eso estoy totalmente de acuerdo con Lili. No podemos clasificar los programas. Son ciudadanos, son sociales, efectivamente. Lo que hay ahí son demandas sociales que buscan ser respondidas a través de un programa. ¿A dónde hay que ir a buscar los votos? Porque, por ejemplo, el caso de Michelle Bachelet recibió el apoyo de Alfredo Esfer, por ejemplo. Y van llegando sectores. ¿De quién más recibió? De la gente de Lili, del PRO, alcaldes del PRO. Pero, por ejemplo, el caso de JORVAR. De los... Sí. Claro. Entonces, ¿de dónde van a venir los votos desde el próximo fin de semana? De Moisés Paredes, de Lacones. O sea, me refiero, ¿qué representatividad van a tener y de dónde los van a sacar? Hay un espacio abierto que es la gente que no participó en la primera vuelta, ¿ya? Porque yo creo que ahí esto de la inscripción automática y voto voluntario generó un espacio abierto de posibilidad de participar en la elección cuando cualquier ciudadano, el mismo día de la elección, puede decir si participa o no, ¿ya? Entonces, yo creo que ese es como el primer desafío de las dos candidaturas. O sea, hacer un llamado a las personas que no votaron en esa primera elección. Porque además, porque si fuera la estrategia más conservadora, hay una candidatura que tuvo un porcentaje bastante más amplio, que es la candidatura Michelle Bachelet, y que además ha sumado a algunos representantes de las otras candidaturas. Hay mucha discusión si los votos se endosan o no. En general, si tú no haces pacto, tú das ciertas tendencias, orientaciones a la gente, pero no necesariamente eso se repite. Y yo creo que la candidatura de Evelyn Matei también ha hecho como un cierto giro, ¿ya? Porque de hecho, en la segunda vuelta incorporan 30 medidas nuevas al programa, que es como un guiño a otros sectores. Y lo que hace más bien la candidatura de Michelle Bachelet es reafirmar su propuesta en las tres medidas, reforma tributaria, reforma de educación, nueva constitución. Lo que hace la candidatura de Matei es enfocarse en dos temas que son interesantes, que es el tema de la clase media, ya que es como un foco que puede ser súper discutible, porque cuál es la clase media. Pero sobre todo yo creo que también hacen como un paso al lado de algunas cosas que la gente asocia a la derecha cuando dicen no a los abusos, porque la gente asocia que los abusos lo cometen los empresarios, que los empresarios son más cercanos a la derecha, entonces que lo diga una persona... ¡Premendo mito! ¡Claro! Pero estoy diciendo que así se asocia, ¿viste? Lo mismo que hablábamos antes del socialismo, también son caricaturas, ¿viste? Pero mira, además, tomando lo que está mencionando Pamela, en esta etapa, y estamos trabajando una campaña preciosa, esta es el uno más uno, con Rodrigo Delgado, con Felipe Kast, con Hernán Larraín, con la Marcela Zabat, Carla Rubilar, está Gustavo Zbun, Mario Desbordes, hay un Jaime del Olio, en Néstor Silva, es un grupo de gente diversa, porque además hay diversidad de pensamientos, algunos son Udi, otros rehenes, otros independientes, Bópolis, pero lo importante es que todos tenemos una cosa común, y que nosotros queremos que las políticas públicas que impulsó el presidente Piñera continúen, pero con énfasis en todo lo que es clase media, y con énfasis en temas de solidaridad, de igualdad de oportunidades, y contra el abuso, que es algo súper importante. Javiera, la cámara 5 es tuya, tienes 20 segundos, la 5 la vas a dar, y di lo que tú quieras, es toda tuya. Vale. ¿Estás seguro de esto que estás haciendo? Sí, Daniel, lo que tú quieras, hable de fútbol, del sorteo de Chile. No, hijo mío, de fútbol sí que no te podría hablar, porque nunca he entendido el fútbol y no puedo entender esa adhesión que genera... No, no voy a hablar de eso, porque no voy a... voy a perder votos en esta papá. Vale. No, mira, yo creo que aquí lo importante es que estamos hablando de campañas que bajo el liderazgo de Michelle Bachelet es una campaña tremendamente positiva, propositiva, limpia, así como hablaba Lili recién de la campaña en la que están. Quiero justamente contar que este fin de semana que hoy día empieza, estamos hoy día dando el puntapié a una campaña que se llama 100M por M, que son 100.000 voluntarios por Michelle Bachelet, que hoy día, sábado y mañana, domingo, van a estar desplegados, haciendo puerta a puerta para algo que es muy importante, que es ejercer este tremendo derecho cívico ciudadano que tenemos que ejercer el día 15 de diciembre. Yo creo que aquí todas las cosas que hoy día estamos hablando tienen que ver con la construcción del país que queremos y nosotros estamos convencidos de que la construcción del país bajo el liderazgo de Michelle Bachelet tiene un tono de combate, pero acérrimo y profundo a la desigualdad. Lo dijo ella cuando llegó a Chile en marzo. Han sido ideas consistentes y coherentes desde el primer día y por eso es que la invitación a toda la gente es a través de la Cámara 5, que espero que llegue a mucha gente, que el 15 de diciembre nos puedan acompañar y votar por quien creemos hoy día le puede cambiar ese rostro al país y nos puedan acompañar hoy día, sábado, mañana, domingo, en este puerta a puerta que vamos a estar haciendo en todas las comunas, 100M por M. Cámara 6, Lili Pérez, todas suyas. Uno más uno, igual siete. Nosotros creemos que queremos convencerte a ti que no votaste en primera vuelta, porque nosotros tenemos que elegir, tenemos que decidir quién va a ser la presidenta, o él y Matei o Michelle Bachelet. Vamos a tener una presidenta mujer, pero de todos nosotros depende también decidir qué liderazgo queremos, qué políticas públicas queremos acentuar y enfrentar y cómo queremos hacerlo. Y creemos que en este gobierno con el presidente Piñera se ha avanzado mucho y creemos que ese proyecto político hoy día lo está encarnando en el Inmatei y queremos salir adelante. Así que gracias, Pablo, por esta oportunidad que nos has dado. Así que uno más uno, igual siete. A una semana, además. Pamela, la cámara 6. ¿Por qué se le llamaba a votar a su casa? No, ella es una académica de la universidad. Exactamente. Lo que yo quiero decir a la gente es que se informen. Yo creo que ha habido una tremenda discusión en el debate de Archie, el debate que viene, lo que han presentado acá los dos comandos, y la gente tiene que informarse. Hay muchos mecanismos y medios de informarse. Pueden ser en las páginas web de los candidatos, en la campaña, cuando le vayan a hacer el puerta a puerta, o cuando vea a alguien que está promoviendo una candidatura, acérquese, pregunte, infórmese. Y sobre todo, participe el 15 de diciembre en la elección. Hay dos candidaturas. Usted puede tener una opción. Y acérquese a votar, porque la política sí importa. La política puede cambiar los destinos de los ciudadanos. Entonces, ese es mi llamado, a que la gente se informe y participe. De eso se trata la iniciativa. No sé, no sé, no sé, son cuatro votos. Sí. Uno solo. Va a ser rápido. Va a ser rápido. Va a tomar poquitito. Vaya a votar en la papeleta. A ustedes tres, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por haberme hecho la pega, porque hablé poquito, pero se acabó el programa de adelante. Así que muchas gracias, y suerte el próximo fin de semana. Sí, pues. Pásenlo bien, y que después de la elección, nos vemos. No, ustedes dos, aparte de vernos, descansen. Gracias. Lo merecemos. Lo merecemos. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa. La presentación de CNN Chile y Universidad Central, con su proceso de admisión 2014, en Santiago y La Serena. Hasta el próximo fin de semana. Universidad Central y su proceso de admisión 2014. Presentaron. Actualidad Central. Discusión abierta. CC por Antarctica Films Argentina